vale que es amigos hola que tal sean bienvenidos a un nuevo vídeo amigos el día de hoy jugando en la pinball de payasos la de 8 pelotitas la que se pone rabiosa si le gana 100 pesitos nada más vamos a ver qué tal este nos va este bonus vale que es amén ni modo empezamos más o menos saludos a brian serón lo digo por argentina ya se cambió totalmente el juego saludos para serón para diego mejía para brian alex álvarez ramón velásquez diego rogelio fuentes le des más empezamos recuerden activar las notificaciones porque como que ahora facebook le falla eso de avisarle cuando vamos a transmitir así que sin más buenas noches y te saludos a mateo villa a manu rojas papá ya valiendo que esa no caiga salud salud de abas que santos a los ayahuasques a mx alexis a los a daniel alexander paredes que no ven desde el ecuador saludos a la un ramírez saludos a rubio martínez a lucia nb vámonos ay 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 salados y estamos carajos saludos a edilce guzmán saludos para jesús araujo hernández que no ve desde encenada salud para jason gonzález saluditos bro salud para cristian torres navarro saludos para alex r que no ven l r saludos que no ven de valle de chalco saludos para josé osorio saludos para yair vargas hernández que no ven de veracruz para verito morales para miento y ovania cota ignacio s bello dios primer este juego ni siquiera hicimos al usar las de alemania que eran las que podíamos ir y por argentina la neta si me se me descontroló el juego la verdad porque estaba para pegar este un premio mínimo para formarlo no volvimos a pegar ninguna de argentina a veces se me pone bien complicado ese juego es ay 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 vamos 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 saluditos a manuel lópez salomón ya no ya no ya no ya no confío ya ni pepe saluditos al ángel o al caixa de marco miseno que nos veis de acapulco hermano cuídese mucho salud haciendo toda a cañita trabaja de salud sacarlos me dice global salud está jansen noemí saludos a manuel s ramírez saludos a moisés méndez a fabricio su lorzano salten 9 de guatemala león hernández si estuvo feo el huracán que acaba de pasar a mes en este el guerrero hermanos ojalá que estén muy bien los desastres naturales ya saben que la verdad son inmediatamente y creo que si estuvo feo me salió para nando lópez gracias por las estrellitas pero vamos 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 estoy armando nada vamos 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 pero papá saludito para gustavo pérez salud para chente domínguez salud para poncho totonaco salud para leopardo macario vamos dándole a las copas puedes ir a hallar ya hay saludos a danilo benítez que no ve desde honduras abra carlos lechuga para manuel cruz para jorge alejandro hurtado castigo voy a jugar una negociada ni modo a ver qué tal nos va vamos 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 dice cierto facebook no está avisando que está transmitiendo no sé por qué ha de ser amigas pero las infracciones a veces andan con todo a menos también vi por ahí que es este esta tragamonedas timbal colombia ya tuvo detalles también quien sabe que no que pasamos empecé yo como un día unos días antes dicen muchos que sólo se trata de un bug quien sabe la verdad saludo para erika hernández saludos para martín martínez saludos para tabo vázquez para jonathan garcía nos debería redondar a las acapulqueños dice creo que si se saldría de presupuesto de eso no sé si creo que así sería bastantísimo nos imagina que son muchos los damnificados la verdad se sale de nuestras manos obviamente pero menos este me imagino en el gobierno y habrá puesto manos a la obra en eso porque si es si fue un desastre de una magnitud amios bastante grande amios saludos hermanos sergio gonzález saludos a blandín de james saludos a tabo vázquez saludos a javier villas saludos a blandín tejés salud salud yo sé vamos a los eric hernández a eric casimiro garcía nos a mí sí me avisa que transmite incluso la otra página al mismo tiempo si es que se están es una publicación cruzada saludos para francisco y mael chávez rebolledo saludos para jorge ruiz para jr jd no me ha regalado no me ha regalado la condenada le bajamos por 8 o qué onda esa fila estaba buena eran y van a ser otros números en la número 8 justamente pero pues no pegó no me ha regalado me agüita eso me agüita la verdad vamos está papá esto ya me gustó ay 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 que eso la catorce vale que los saludos a josé harán asevero salud apaga la imprende la dice vamos a los allá ir jimés y con cuánto empezaste empezamos con mil 100 el día de hoy vamos a pagar la melisaguro ya le ganaron dice no manches un chingo de juegos sin que nos regale nada saludos para el mosillo covian salvador saluditos a el hoy sacruz vamos 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 no regala nada dice saludos a este kevin ribera saludos a yo calca que nos ve desde costa rica saludos hermanos saludos para ángel martínez bájale por si la tira último juego por 9 y si veo que no esté que no me vuelve a regalar por la verdad le voy a tener que bajar ahí está ya me dio algo los tres más bajitos obviamente no cambio algo ahhh estoy viendo que la del bonus la número 8 de bonus si está rebotando si está rebotando vamos ay 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 vamos vamos manches hermanos manches ahora si de plano a lo mejor si le habrán ganado porque se está prestando uy 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 ay 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 saludos para pedro vele para claudio nájara y para karen gonzález amigos que desde nuevo laredo nos ve saludos para martínez saludos para esmeralda per para luis arturo colón amigos apachapoyolsky dice ahorita ojalá que sea de la suerte porque de veras no estoy haciendo nada amigos no estoy haciendo ningún juego bueno nos ha regalado hasta ahorita pues el premio ya de argentina pero pues ni se ha visto le voy a bajar por 8 saludos para manuel alvarez y para su chapito geyser y saludos para jesús ríos saludos para kevin ribera dice aquí está amigos aquí está apoyos que vamos a darle las la suerte ojalá nos vamos porque de plano fíjense hemos bajado hasta 550 me cae que si ahora sí como que andamos mancos a menos ahora si no vino el fino ahí está lo bueno mínimo no hombre otra vez bueno lucecitos brillando puede ser mira ay 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 se hubiera metido oportunidad buenísima mira la quiere la quiere mira ay 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 no mames la 15 se veía que la quería la verdad la estuvo pidiendo vaya mala suerte vaya mala suerte ya ni modo eso está buena está buena le entra la catafixia ay 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 que eso amigos el día de hoy ando más manco que no sea amigos saludos y van sea morales salud para manuel alvarez para maria espinoza para rubén aguilar de plano ando valiendo que eso no ha ganado nada menos nada salud para el son julca huanca que lo desde perú para al y saludos a pimbaleros por siempre bendiciones saludos carnal saludos carnal vamos a salir de esta amigo pues voy a decir y también por aquí saludos criminal ikk Los ponen a ¿Cómo se llama? Legalmente los ¿Cómo se podría decir? No sé ¿Cómo se podría decir amigos? Pero a los contenidos Le ¡Asú me echa amigos! Los registran Esa es la palabra Los registran de los derechos de autor De ciertas cosas Nomás para chingarte una feria Y ahí es el problema amigos Que después de eso pues si te Obviamente Tu contenido pues si no lo has registrado Pues te chingan amigos Vamos ¡Aaah! ¡Ay wey wey wey! Saludos a Leo Vaca amigos Saludos a Coquis u Alejandro Hernández Saludos amigos verifican dice Saludos a Carlos Alberto Hernández Díaz Saludos a Ariel Alexander Saludos a Iker Gair Álvarez amigos Saludos a Mirna Villa amigos Lo bueno que me vine preparado el día de hoy Traigo monedas aquí No se chale porque Vamos a echarle porque me está transeando Y un feo eh Vamos a echarle a los 36 Dice Mati Enrique Vamos a Ahí está Esta es la buena amigos Esta es la buena Esta no se me escapa Ay 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 A veces estoy salado cuando me pongo a decir Este tipo de cosas de que voy a ganar Y que no se que cosa Es cuando mas mal sale la cosa Así que mejor me callo Ay 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 Ahí les estoy diciendo Perdido amigos Perdido amigos Ni una amigos les estoy diciendo Ay 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 Les digo a veces Me echo la sal Estoy loco Saludos a Román Israel Paz Dice hasta que se asome el pollo Sale el palpavo No metí ni una Amigos de Turquía No manches Ya váyase al chorizo Vamos Vamos Ahí está Una es buena Es buena Es buena Ojalá Es como si me hubiera regalado México Ay 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 Esa estaba chida Esa estaba chida Vamos vamos Que te pasa ganador Dice Ay 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 No me callo Me callo Me callo Me callo Vamos Ay ay Vamos Ay wey Ay wey Vamos 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 No pasa nada Saludos a Leo Zurdo Saludos a Iván Ramírez Amigos Saluditos bro Saludos a Leo Calca Alejandro Hernández Saludos a David Hernández Vamos Carajo amigos Saludos a Iván Ramírez O sea la moneda Se está en casa Alí que eso no es Ya Ay 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 Vamos 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 No Ay wey Vamos 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 No seas mamona No seas mamona Me está doliendo Me callo Se está pasando De lanza Amigos Todas se han regresado Bastante Amigos Bastante Estoy bien Cuellas Cállate Ay 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 Con la tiro a la once Es que primero es asegurar esta Amigos Una aunque sea No No puede ser amigos No puede ser No manches No manches Dice Amigos No mames Me cae No manches Amigos Dice Era primero Mete la once Era lo mismo Carnalito El orden De los factores No afecta Si no se iba a meter El siete De que sirve Si iba a meter El uno Y el dos Están destapados ¿De dónde vino A caer No manches Amigos No manches Me cae Vale Mi queso No manches No manches Amigos Mira Mira Menio siete Manches Amigos No manches El orden De los factores Se atreve al producto A lo mejor En otra Dimensión Ay 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 Ni para el maíz De pollo Si va a meter Ya valió Un queso También No manches Va a jugar Amigos Va a jugar Esta Si no Ahorita Voy a Feriar Y voy a Completar A ver Si cae la del Bonus Amigos Ay No he ganado Nada Amigos El día de hoy Ni Estados Unidos ¿Eh? No se mete Era pelotita Ah no La madre Era pelotita La moneda Mira Ay Ay Mira No le entra Carajo Vamos 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 No 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 Es así No Es así No Ay Diosito Santo Amigos No manches Amigos Ay Ay Hoy toca El martillo De Thor Me cae O una piedra Aunque sea Me cae Todo lo que vine A ganar Ahorita Lo otra vez Ahorita Lo voy A venir A dejar Me cae Amigos Mira 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 Ay Güey No manches Ya valió Que eso Amigos Vámonos Porque ahí Sustan Hombre Vámonos Que ahí Roban Me cae Me cae Fíjense Creo Que de la vez Pasada Que vine A jugar Y gané Bien chingón Las habrán Puesto Más Difícil ¿Por qué? Porque está Rotando Me cae Me voy A levantar Van a ver Que sigue Ay 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 Por chinguetas Dice Ricky Pedraza Digo Es que me está Yendo mal ¿Qué quieres Que diga? Me está gustando Que se está Robando todo Mi dinero Así quiere Que diga Carnal No Pues nadie ¿En quién cree Usted? Nadie Me va a decir Eso Usted Quiere vivir Reprimido Vamos 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 La 1 Ahí está Me la rifo Vamos Saluditos Para Brian Santillán Saludos Para Carlos Martínez Amigos Saludos A Luis David Hernández Amigos Vamos 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 No Mames Vamos Vamos, 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 también saca juegos bien objetos y dice Anita, sí, pues ya ni modo, estoy, soy manco el día de hoy, ¿para qué compro eso? Para Brasil, para Brasil la compré, ay, 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 vamos, no pasa nada, hay que seguir jugando menos lloriqueo, pues, así como dicen ustedes, y hay que pegarle a lo bonito, de salud, Parique Llegar, Álvarez, Olimpia Gutiérrez, que no ves de Guatemala, Coquizú, Alejandro Hernández, a Ulises Robles, dice, no sirves, voy a recuperar, amigos, cuánto a que me recupero, eh, ahí quedó, no más, Vamos, vamos, hay que calmarnos un poco, creo que estamos frustrados, pero esto no es para agüitarlo, vamos No, no, ahí voy, vamos, ahorita me recupero, ahí está, sí, la cagué yo en feo, y es la que se meten a veces, las que ríeas más a mí, vamos, 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 ahorita le pegamos a lo bueno, mira, ahí está, No manches, amigos Qué envalado, pero no vayas a quedar para mañana, ay, güey No manches, amigos, mis ahorros Baja la apuesta, dice, ahorita voy a jugar otro feo, más tranquilo, si no, con 500 pesotes No manches, se escucha que ya está bien lleno, no sé si se escuchan, como que se, oigan, oyeron, las monedas están cayendo ya en otro lado, se escuchan No manches, ay, güey, vamos, despacio, despacio, quiere llorar, dice, quiero llorar, le quiero meter una patada, me callan, no, 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 ay, güey, vamos, 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 vamos ¡Papá! y se está creo que ya perdí la cuenta de cuánto esté de cuánto va perdiendo es que nos fíjense traje el día de hoy como tres mil cuatro mil pesos creo menos el día de hoy pero no iba a jugar nada más en esta máquina y va a jugar allá y es que la otra vez a menos giras fíjense ésta tenía un chingo de monedas más y ya me los gasté amigos ahorita era no sé cómo cuánto me ha de quedar por ahí era como mil pesos tal vez ya se valió a valió que eso todo ya se le va el mal humor dice ya está nos vamos a recuperar saludos para mario rodríguez años saluditos para sergio rodríguez piña menos nos recuperamos pues marísimo chingo bastante pero vamos a darle yo lo con chile lo dice diría el pisto loco y sí señor no sé exactamente qué significa la otra vez lo investigue de hecho pero no encontré resultados como tal hoy en qué momento utilizarlo menos vamos jaja vamos 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 que alguien sabe qué significa o en qué momento se utiliza díganmelo vamos como vamos 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 lo que apuren mañones quincenas simón ya sé Vamos, 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 vamos Arriba Poyolsky, dice, amigos Ahí está Vamos por el bonus En cuanto está el bonus, está casi en 30, amigos Saludos a Gustavo de Pérez, amigos, ando viendo el en vivo Pregúntale al sí señor ¿Qué significa? Señor, sí señor Llorelo con chíelo Saludos a Jorge, Ruiz, Anel, Rodríguez El mancomoneda, dice Dice, esa frase la utiliza Colombia Ajá, por eso les digo Pero no sé qué significa Ay, 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 ay Ay, 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 ay No puede ser posible Ay, 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 ay Por fin Saludos a acá los mantigues Dice, llorelo con chíelo Es una expresión que ocupan en Colombia En forma de celebrar cuando se gana Cuando ganas el mes en el campeonato premio En forma de celebrar Dice, llorelo con chíelo Entonces, eso Es para celebrar Celebrar, celebrar ¿Es celebrar o no es celebrar? Porque aquí me están diciendo que es cuando pierdes Es como lamentar, ¿no? Saludos a Arbe y Padilla Saludos a Montserrat Olivares Vamos, mil pesos ya recuperados Vamos, 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 vamos Dice Brian Cerón Te mandé el video de los cinco mil ¿Cuál es cinco mil o cómo? ¿Qué pasó? Nada Saludos a David Padama Dice, cuando pierden Por eso es lo que yo decía Como lamentar Saludos para Jorge Ruiz Para Julio Robles Ortiz Para Yola Polonio Para Juárez Martínez Saludos para Pablo Oliva Hernández Amigos, y para su esposa Gloria Victoria Herrera Que nos ve desde Comalcalco Tabasco Nos saluditos Si sé dónde es Ay, ay, ay Dice, me acuerdo cuando sacaron bonus Con dos tiros dobles Eso sí estuvo loco Pues vamos a sacarlo Amigos, cuando tú ganas Dices, ahí, ahí está papá Vámonos de aquí Por aquí es Panther En Colombia Dicen esto Cuando ganan un premio Comprendo ahora Entonces sí es No sé por qué lo saqué Amigos No sé por qué saqué ese juego Estoy loco, me cae Sí me convenía por México Pero era mucha arriesgadera Este es el último juego Y le vamos ya A bajar a ocho Hay veces que ese número Es el que nos ha salvado Ay, güey Vamos a poner Media hora de transmisión Y no hemos valido queso Amigos Porque estás menso Y se vas perdiendo Oiga Deme ánimos Carnalito Ya está Amigo Ya Voy a apagar Vamos a empezar Otra transmisión Amigos Ahorita en corto Pero voy a Voy a dar un ¿Cómo se llama? Aquí que termine esto Me cae Cancun ¿Cómo se llama? Ahorita en corto Gracias.